El abacro. La función del sacerdote en el culto del tabernáculo era muy importante. Él era el encargado de ofrecer los sacrificios ante Dios y de interceder por el pueblo. Los sacerdotes eran de la tribu de Leví. Además había otros personajes llamados los levitas. Ellos se encargaban también del cuidado del tabernáculo. Cuando el pueblo de Israel cambiaba de lugar, ellos eran los encargados de desarmar y volver a armar el tabernáculo. Tenga una fuente con agua. Revuelva el agua con las manos mientras habla sobre el lavatorio, la abacro. La fuente de bronce o lavatorio, la abacro, servía para la purificación de los sacerdotes llamados al servicio de Dios. Para ofrecer los sacrificios y antes de entrar en el lugar santo, los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los pies. Estar cerca de la presencia de Dios demandaba limpieza. Dios es santo y limpio, por lo tanto nada sucio puede estar cerca de él. Los sacerdotes debían cumplir con este requisito para no morir. A todos nos gusta vestirnos bien, estar bien presentados y arreglados. Los domingos vamos a la iglesia lo más elegante posible. Lastimosamente, algunas veces nuestra limpieza es solo externa. Pero a Dios lo que le interesa es lo que somos, lo que está dentro de nuestro corazón. Muchas veces estamos lindos por fuera, pero muy feos por dentro. Esto es porque somos pecadores, hemos hecho cosas que no agradan a Dios, hemos fallado, hemos tomado decisiones incorrectas. Si hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, Él ya nos ha limpiado de pecado y nuestro corazón está limpio. Pero a pesar de que amamos a Dios, seguimos haciendo cosas que desagradan y que no le glorifican. Pero Juan nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es algo que debemos hacerlo constantemente y no dejar que el pecado domine nuestras vidas. Esta es una lucha constante para todo cristiano, porque hay quien de nosotros no miente, pelea, tiene envidia, rencor, amargura, engaño, etc. Cuando estamos limpios lo que crece en nosotros es el fruto del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la humildad, la bondad, el dominio propio. El lavatorio, la vaca, del tabernáculo nos hace recordar que debemos estar limpios para estar en la presencia de nuestro Dios. Muchas gracias por su presencia y que Dios nos bendiga y nos guarde de todo mal. Hasta la próxima.